Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonson, se llevó a cabo una nueva jornada de orientación vocacional. En esta oportunidad, dicha actividad fue promovida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coabejorral. Básicamente, Coabejorral, que opera este programa hace nueve años a través de la Universidad Católica del Oriente, una alianza que tenemos con ellos hace rato, pero a la cual también se invitan instituciones de formación para el trabajo, como CETASDI, como ASDI, también universidades ya de formación profesional de otro nivel, como la de Antioquia, la Pontificia, el Politécnico, el mismo SENA, etc. Y últimamente se nos viene vinculando Coredi con base, con base en que hace un trabajo de promoción social rural muy importante, recogen nuestros campesinos, los lleva a nivel bachillerato y les oferta a través de Coredi en un tecnológico recién fundado, realmente alguna formación de tipo técnico y de tipo tecnológico. Este tipo de espacios se han convertido en insumo esencial para los jóvenes en lo relacionado a la construcción de sus proyectos de vida. A mí me parece muy importante porque nosotros al estar en ONCE, muchos no sabemos qué hacer cuando salgamos de estudiar, pues si estamos indecisos. Quizás no tenemos ninguna carrera clara y queremos, o queremos muchas y no sabemos en cuáles o en dónde podemos estudiar o qué beneficios vamos a tener. Entonces, este tiempo que nos dedican a los estudiantes de ONCE, de todas las instituciones, me parece muy importante. Me parece muy interesante porque personalmente no sabía que quería estudiar y ahora que vine acá y veo tantas ofertas, tantas oportunidades de estudio, me dan ganas de seguir estudiando. Y hay universidades que ofrecen horarios muy flexibles y programas que le dan para uno estudiar y trabajar al mismo tiempo. En el momento el que no estudia es porque no quiere, porque posibilidades tiene. Estos espacios son muy importantes porque les abre un abanico de posibilidades a todos los estudiantes e inclusive a quienes ya se hayan graduado para que busquen la mejor opción dentro de todas esas posibilidades y puedan seguir su formación. Nosotros aquí en Sonson tenemos muchos campos de acción y eso lo vemos con las ofertas que tenemos con las universidades que están presentes hoy en día acá. Entonces es una gran oportunidad para que los jóvenes ya como que se ubiquen, pongan los pies sobre la tierra a ver qué es lo que desean para sus vidas. La participación de los jóvenes, maravillosa, yo diría que al 100%, están interesados, se ven motivados, creemos que este esfuerzo va a dar sus frutos y frutos muy buenos a corto plazo. Para conocer la oferta educativa que se tiene a nivel regional y la legitimidad de las instituciones que la brindan, las personas pueden acercarse a la Secretaría de Educación Municipal, ubicada en la ciudadela educativa y cultural El Lago.